Música Queridos estudiantes de la sede central y nuestras filiales de Quillabamba, Sicuani y Puerto Maldonado, es un honor y una alegría darles la más cordial bienvenida al inicio del semestre académico 2023-2 en nuestra Universidad Andina del Cusco. Como rectora, es para mí un privilegio guiar y acompañarlos en esta nueva etapa de aprendizaje y crecimiento. Este semestre representa una oportunidad invaluable para seguir forjando vuestros sueños y que alcancen metas académicas y personales. En la Universidad Andina del Cusco, nos esforzamos cada día por ofrecer una educación de calidad orientada hacia la excelencia y la formación integral de nuestros estudiantes. A lo largo de este semestre encontrarán desafíos y oportunidades para desarrollar su potencial al máximo, porque transitarán por el sendero del aprendizaje, del conocimiento, de la ciencia y las humanidades. Nuestro cuerpo docente altamente calificado estará a su disposición para brindarles una educación rigurosa y actualizada. Además, nuestra Universidad se enorgullece de ser una comunidad inclusiva y diversa, donde se fomente el respeto y la convivencia armónica entre todos los niños. Cada uno de ustedes es una pieza fundamental en esta comunidad universitaria, porque, queridos estudiantes, ustedes son el centro y la razón de ser de la Universidad. Recuerden que la perseverancia y el esfuerzo son la clave para el éxito en esta etapa académica. A pesar de las dificultades que puedan surgir, confíen en su capacidad para superarlos y crecer como futuros profesionales y como personas responsables. No se olviden que ustedes son la expresión de la innovación y la creatividad en sus diferentes especialidades para hacer de nuestra sociedad un mejor lugar para vivir. En este semestre trabajaremos juntos para alcanzar nuestras metas y cumplir con nuestros propósitos. Bienvenidos a vuestro nuevo hogar académico. La Universidad Andina del Cusco los acoge como una universidad licenciada y acreditada internacionalmente. Nuestra marca institucional que cada uno de ustedes representa es Sabiduría que vive en ti. Muy apreciados estudiantes, bienvenidos al semestre académico 2023-2 en la Universidad Andina del Cusco.